Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, alfabetización, en el hospital. Mi objetivo era que estas personas que se supieran, o sea, que perdieran el miedo a poder hablar, aunque no supieran nada. En este mes y medio ya saben el abecedario, saben hacerse una pequeña presentación de dónde son, cuántos años tienen, saben los días de la semana, porque al principio no sabían nada, saben, les he dado como fichas para que rellenen, por ejemplo, el nombre, el DNI, el teléfono, que lo puedan rellenar porque son papeles que les van a dar para que rellenen en cualquier lado, y los números también, tampoco los sabían, y en un mes y medio han aprendido mucho. Y aparte el ambiente, muy bueno, porque ellos cuando llegaron aquí en la clase nadie se conocía entre ellos y no sabían ni decir su propio nombre, y ahora ya, pues todos son amigos, cuando terminan la clase se van fuera a hablar, y hay un muy buen ambiente. Estamos, estamos. Muchas gracias. 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 Gracias.